En Atlanta, Georgia, suena Estéreo Chipuertense No tiene nombre, la hembra carga muy pegado el pantalón Y al maridito lo trae bien frito Por eso a diario hay que atinarle un descontón Hasta que diga, ya papacito No sean ingratos, no le peguen a patadas Hay que pegarles con la fuerza del amor Hay que dejarles al besito desmayada Hay que pegarles en el mero corazón Estéreo Chipuertense Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Está cerrada con tres candados Y remachada a la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien cantados Van a poder a mi detenerme Música 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 La rama del mesquite Donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste Se comienza a secar Música Sus hojas eran verdes Y ya son amarillas Parece que comprenden Parece que comprenden Que yo estoy sin vida Música La rama del mesquite Igual que yo se muere Amor si algún día vuelves Me vas a visitar Música No vayas a llorar Música Buenas noches Vida mía Quieres ser Explicarme Que haces ahí de pie Música Son las tres de la Música Mañana no me lo repitas Porque ya lo sé Música Que porque llegué Tan tarde, tarde o más Temprano la cosa es llegar Música Música Que porque entro de Puntita Pues como esperabas Que llegara yo Música No quise espantar El sueño Y fue lo primero Que se me ocurrió Voy a relatar Señores De la vida Y los amores De un mexicano Música Que a una mañana De mayo Se montó en su fiel caballo Y su pueblo Dejó Música Su caballo Era retinto El nombre de él Era Jacinto Pérez de Laó Música Su mirada A la frontera Porque en sueños De una güera Él se enamoró Música Cruzó valles Y montañas Con sacrificio Y con maña Siempre continuó Música Y aunque le guiñan las tripas Al aredo Tamaulipas Él llegó Era un gran macho Mexicano Era un gran macho Sí, señor Nunca se le cayó La mano Puede que sí Que sí Que sí Que no Era Pérez de Laó Música Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Traían las llantas del carro Repletas De hierba mala Eran Emilio Varela Música Y Camelia La Tejana Música Pasaron Pasaron por San Clemente Los paro La emigración Les pidió Sus documentos Les dijo ¿De dónde son? Ella era de San Antonio Música Una hembra de corazón Música Una camioneta gris Con placas de California La traían bien arreglada La traían bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban Para cambiarlos por droga Música Música Calla llantas de carrera Con sus rines bien cromados Motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos Que me alcance Te lo juro Música Cuando yo supe quererte Te abrazaba yo en el puente Nos quisimos de un jalón Música En las tardes tan serenas Por las verdes arboledas Me robaste el corazón Música Luego vino el tiempo de aguas Ya no supe dónde andabas Y todito se acabó Música Para colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió Música El puente roto Le llamo yo A tu cariño Que se rajó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos Por tu traición Música 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 Gracias.